Luego que el diputado del PAN, Jorge Arturo Espadas, apodó como changoleón legislativo a Gerardo Fernández Noroña, el legislador del Partido del Trabajo explicó hasta qué momento son válidos los sobrenombres cuando el debate se eleva de tono. En el video, 20 preguntas con el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Canal del Congreso, el legislador negó que él ponga apodos a sus compañeros. Fernando Hernández Noroña explicó por qué se refiere a los panistas como paniaguados. Paniaguados le digo yo a los panistas y está en el diccionario de la Real Academia Española que es alguien que se favorece de la cercanía con otra persona. Cuestionado sobre en qué circunstancias cree que es necesaria la desobediencia civil, el aspirante para la presidencia de México en 2024 así respondió. Siempre que estés enfrentando a un gobierno que viole derechos humanos, que atropelle al pueblo, que sea contrario a los intereses nacionales, no tengo duda que la desobediencia civil es un arma de lucha siempre contra este tipo de gobiernos y la pueden usar inclusive contra gobiernos democráticos, la derecha, pero no les da el corazón, no saben ser oposición. ¡Gracias!